el pate chucho, el pate chucho, ahí viene el pate chucho, el pate chucho, el pate chucho, a mi me dice amigos bienvenidos a un nuevo video acá en el pate chucho, fíjense que estoy acá en un lugar en chatlatenango donde hemos venido a conocer buenos días que por acá van unas vecinas y quiero comentarles que ahorita vamos a grabar un pequeño video acá andamos cerca de tejutla, venimos a conocer el caso de una familia y ahora quise grabar un vídeo de cómo son las casas de los amigos suscriptores así que estamos acá para comenzar viendo cómo son los jardines verdad hoy y ahí me disculpan qué qué las tomas algunas veces se me hacen involuntarias porque estoy ocupando un osmo por primera vez y aquí estamos con qué es lo que me va a enseñar hoy vamos vamos a verlos qué pasó el horno bueno vamos a ver cómo aquí es donde hizo el pancito de todos los clásicos hornos chalatecos o de cualquier parte del campo pero son más populares en chalate de veras sí me trae un montón de nostalgia de veras porque mi bisabuela murió el año pasado y ella hacía las que sabía sonríe sí mira aquí puede ver cómo pero esto histórico y eso sí bastante 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 este ranchito es del otro chico de mi hijo miño también sí cuál y gracias a dios y 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 sí ahorita todavía me estoy acostumbrando con esta cosa del osmo porque no 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 ya no es hay no hay hay vamos a ir a ver cómo está la porqueriza así es el nombre verdad vamos a ver hoy vamos a ver las gallinitas guau ahí está ahí está la chiquirito con otro poco de pollos también pero eso sí bien bonito acá y es bien verde todo no soy yo se embrió unos hijos mire ya tengo vuestros a dónde está la puerta aquí están allá están los guineos yo tengo los de guineo manzano a las que están allá al fondo o sea que aquí para allá es lo que compró el chico hoy que ha estado ahí allá ah bueno qué bien gracias a dios y aquí ya está el maíz tapiscado y que pasa algún río por ahí guau río jesús a jesús le encantan los ríos ahí están tiene cuatro tengo cuatro pero son más pequeños llevan más grandes los tengo divididos porque es grande y los chiquitos ah de veras sí y es macho y hembra sí vamos a ver por aquí a dónde tiene no son los de dos y dos también dos hembra un hembra y un varón oh ya y no la has cargado todavía yo digo ya mira qué río pasa ahí el río de las chorchas el río de las chorchas vamos a ver oh ya lo vi y tiene cangrejos este río sí 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 claro que sí lo podemos hacer ahí le ahí le ahí le como se llama ahí le aviso con tiempo ya pero qué bonito está todo aquí lo que tiene y cómo se llama el canelo el canelo a canelo como diray miren vamos a hacer un paneo vamos a ver por acá bien bonito vamos a comenzar este lado suavecito 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 eso suavecito si es que me estoy acostumbrando a usar el osmo mira qué paraje es muy bonito bien bonito realmente bien bonito ver el verde de acá mira las nubes mira las nubes realmente la gente tiene tanta riqueza acá cosa de que nosotros allá en la ciudad no tenemos eso es cierto hay esa que hoy para la pandemia uno no podía salir si ya me debía estar aquí en una silla y sentada jugándolo bañándolo ya hay que entretener cuidando a los animalitos más que cómo crece el musgo en la roca mire ahí es para ir al río que tan lejos está podemos ir a ver vamos a ver pues quiero ir a ver al río mire este muchacho olvídelo a mí me encanta río pesca pescado todo cangrejos camarones y las gallinas le encanta más las gallinas no ya 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 y aquí a cuánto le queda tejutla para allá aquí sólo volvemos por ese camino recto salir a la carretera y al puerto la roca ya están bien liso no vaya caer mire liso mejor veo por dónde para ella porque si ella conoce mire bien bonito liso vamos con los chuchos yo sé que a muchos les va a encantar este video y no está contaminado verdad no hombre yo voy a venir para el verano solo es de invierno este solo positas tiene qué bonito lugar pues no ya vamos a venir de regreso chucho que la Jason después de chucho 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 está bonito Muy bonito No, está bonito Qué bonito está, Jason, mire Voy a hacer acá Vamos a ver ¿Esto lo va a cortar el audio? No, 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 así lo dejamos Yo le digo por qué ¿Por qué? Quiero ver Me encanta, está bien bonito Sí, sí, está bien bonito Guau, guau, guau Hermoso se ve Miren todo ese musgo sobre las rocas, Jason Guau Mira, mira, qué bonito Este río Sí, he de venir en estos días de invierno Entonces, para aprovechar, ¿verdad? Vamos a bajar un poquito más Mira, a mí me gusta caminar Qué bonito usted ¿Verdad en hacer ejercicio? Mira, aquí se puede dejar la sopa, mire Ah, sí ¿A dónde pusiéramos la cocina? Aquí Vamos a ver Vamos a ver Justamente, Cádiz Y lo más bonito, Jason Que no está contaminado Ya hizo No, ahí no hay Aquí, aquí haríamos, miren Aquí Hombre, qué chulada esta, miren Me voy a acercar un poquito más, amigos Para que ustedes Tengan una idea Cómo está el agua Miren Sí La verdad que sí Sí Para hacer hasta unas escenas Sí Exacto, me leyó la mente Las aventuras del cipitillo No, broma Ay, ay, ay Miren Está un poco nublado Pero sí Lástima que no traje mi calzoneta Pero sí Es un lugar que Que llama A que se pueda uno bañar En estas pozas, miren Aquí se hace una poza, ¿verdad? Sí Aquí es una poza bien bonita En esta parte de acá, miren Wow No, yo Yo creo que vamos a venir pronto, Chepe Sí, está bonito Está bien bonito Para venir a pasar aquí Con el equipo, ¿verdad? Echarnos una gallina Como dice Sí No, de veras Voy a venir pronto, oiga Sí Sí La verdad Hasta las rocas de acá Una sopa de gallina acá, miren Coméntenos, amigos Si les ha gustado este video ¿Verdad? A mí me encanta Bañarme en los ríos Dicen que aquí se agarran cangrejos Ajá Más que el río está bien íntegro Sí Eso, eso es bien importante Allá no están los canelos Allá, mira Allá anda, mira Mira, mira, mira Así que, amigos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal ¿Verdad? Que dinos si te parece la idea De que vengamos acá A bañarnos A disfrutar de estas aguas frías Porque deben de estar bien frías, Chepe Me encanta la idea Me encanta las aguas frías Para bañarme Ajá Sí ¿Cómo no? Así que, amigos, miren Con esta sombra de los árboles Que ustedes están viendo Por ratos agarrar sol Para que te caliente el cuerpo un poquito ¿Verdad? Y de allá Vamos a ver más adelante Qué hacemos Pero después de tomar el sol Te bañar de nuevo Para enfriarte Pero bueno, amigos Gracias por estar pendientes Del pate chucho Con esas imágenes Nos despedimos Nos vemos en una nueva Para Pata Aventura Número Número Uy, 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 uy Ja, ja, ja Ay, ay, ay Ahí viene El pate chucho Jamás se me olvida Lo que mi abuela decía, cada vez que salía que algo a mí un día me pasaría, yo le contestaba que en la calle me llama y que a un pas de chucho querida abuelita nada le pasaba, el pas de chucho, el pas de chucho.